TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-4757-6919, Genaro Lisboa, número 346, Local 1, San Vicente de Tahuatahua. ¡Halo! ¡Halo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Pase! Bueno, creo que todos, saludos, odiarles a todos. Bueno, yo, en el 2017, estaba en España, jugando en España, en Tercera Visión, y se terminó la temporada, entonces, bueno, decidí regresar a Colombia, entonces, a mitad de año. Entonces, debía que en Colombia, digamos, ya estaban las competencias, o sea, está difícil, digamos, entrar a un equipo por el tema de que ya el torneo ya había empezado, los cubos de inscripciones ya estaban, digamos, listos, no se podía inscribir jugadores, entonces, justo tenía, tengo familiares acá, tengo una tía, y ella me comentó que, que si yo podía analizarla, ella iba a venir acá a Chile y probar suerte en algún equipo de acá de Chile. Y me motivé, lo analicé y decidí viajar a Chile, lo cual, cuando llegué, llegué a Santiago, donde mi tía, y ahí vine a San Vicente, donde mi tía, que radica aquí en San Vicente, y desde ese día que llegué aquí, a San Vicente, ahí me gustó, me quedé, por el tema futbolístico y el ambiente futbolero que se vive aquí. Y desde ahí empecé a realizar un sueño aquí. Llegando aquí, fui a probar a varios equipos, como fue Colchagua, General Velázquez, y lo cual, digamos, no se pudo realizar vinculaciones en ese momento por tema de que el grupo de extranjeros ya estaba listo. Entonces, digamos, ahí fue una parte donde me frustré, pero bueno, seguí con la fe intata de que en cualquier momento el sueño se iba a cumplir. Y me empecé a jugar al fútbol amateur, los campeonatos, lo cual me fui dando a conocer, fui conociendo muchos jugadores, profesionales, me fui integrando en ese medio de los futbolistas chilenos, lo cual me acogieron muy bien, conocí muchos amigos, tengo muchos compañeros de fútbol chileno, profesionales, que siempre también me dieron una voz de aliento. Bueno, como no se podía jugar al fútbol profesional, tocaba vivir sobre lo que era el fútbol amateur, vivir de eso. También, mientras no podía ser ningún equipo profesional, tocé, tenía que trabajar, tenía que trabajar en el campo, en las cosechas, y lo que me pagaban los equipos de las comunas de San Vicente. Y un día, también, cuando empecé a tener, digamos, vinculación con General Velázquez, recuerdo tanto que un día yo estaba acostado en mi cama, ya estaba durmiendo, en la mañana me llama Bayron Bustamante, el jugador de Puerto Montt, y me dice, John David, si puedes venir aquí al estallo, que necesitamos un jugador para hacer fútbol, para completar. Y, bueno, yo obviamente, sabía que también era una oportunidad de demostrarme y decidir, lo cual, en ese tiempo, estaba el profe Roberto Rojas, el tomatín, y el profe Mario Mardone. Bueno, ese día llegué a la práctica, donde hicimos fútbol, yo creo que me destaque muy bien, lo cual al profe le gustó, después le gustó mucho, digamos, el trabajo que realicé, la exigencia que le llegué a hacer a los centrales, que era de gran aporte también como para ellos. Decidió dejarme ahí en ese plantel de General Velázquez 2018, lo cual me hizo parte del equipo, donde no pude jugar porque ya estaba el cupo, que era el Milton Alegre, que también es un gran jugador, y lo admiro mucho y creo que aprendí mucho de él, tanto como de todos los compañeros que estuvieron en ese 2018 General Velázquez. Después, el 2019, quise otra vez retomar, digamos, ese deseo de estar en el club, porque ya no estaba el Milton, quizás había un cupo ya extranjero, pero bueno, ahí, digamos, se frustró ese sueño, estar ahí, ya que ahí llegó el profe Elvis, pero quizás no era lo que él buscaba para el equipo, yo no era lo que él buscaba para el equipo, creo que trajo al argentino Donahel, que seguía yo mucho el equipo y creo que también hizo un muy buen trabajo, dejando siempre el estatus de los extranjeros en el Velázquez, alto como lo dejó el Milton Alegre. También debido a eso, me dio la necesidad y a la obligación de emigrar a otro país, donde a mitad de temporada emigré a Bolivia, al fútbol de Bolivia, a la segunda edición, por Real América, lo cual hice un muy buen campeonato allá, me destaqué, sobresalí y empezando en el 2020, se me dio la oportunidad de ir a presentar la prueba a General Velázquez, lo cual ya estaba al mando el profe César Bustamante. Y creo que fue también un momento, digamos, duro, porque igual llegó también muchos extranjeros, con muy buen nivel, igual donde había muy buena competencia, igual también servía para uno exigirse y saber de qué tenía que mostrar para poder quedar. Y se me dio la oportunidad, gracias a Dios, de quedar en el equipo, donde el profe me tuvo en cuenta para ser parte de ese General Velázquez 2020. Y yo creo que el sueño se cumplió. Ahora, digamos, se frustra por el tema de la pandemia, del virus que estamos teniendo, pero yo creo que, como bien se dice, todo sacrificio, toda perseverancia al final tiene su recompensa. Y yo creo que ahora, yo que solo ser parte de este General Velázquez, creo que es ratificar eso, que todo sacrificio, toda perseverancia, perseverancia llega y se da. Debido a la pandemia, lo que ha generado el COVID-19, sobre la crisis que está dejando en el fútbol mundial, me he debido a la obligación de hacer un emprendimiento en la gastronomía colombiana, vendiendo arepas rellenas, empanadas, todos los viernes, hacemos bandeja paisa, desde las 12 del día está, puede la gente hacer sus pedidos, su encargo, hacemos colitas cubanas, hacemos aplastado, y bueno, me dio la obligación de hacer todo este emprendimiento, para así sustentarme en todo lo que son el sobrevivir, los gastos que... Ahora los invito a ver cómo es la preparación de toda esta comida colombiana y en especial cómo son las arepas rellenas de carne y pollo. Muchas gracias. ¿Dónde crees que vas? A mí hoy para el caudio. ¿Y eso con quién? Con J Music, latinos, DJ V... Y le damos... La bolsita... Y aquí sale en la arepas. ¡Vambi! Sí, que no pares hasta llegar al caudio, y saca tu plata que después no es tuyo, coge tu culo y abraza el botellón, que estaré sabroso, que estaré el dueño, el dueño de la causa y de la situación, prende el motor y que empiece la acción, ya está relajado, se siente caudaleño, esa gente esta pasión, que trabaja con empeño, los fines de semana aquí no se siente el sueño, latinos en la rupa, tienen gelas de arriba, comiendo en la piscina que no quieren la salida, la moda se partire, tú a la despedida, pero el fin de semana te daré la bienvenida. Y yo me voy para el cabullón, la rupa esta juega, no voy pa' tres, mujeres lindas megan pa' cal, porque el tambor se nos vamos a emparrar. Y yo me voy para el cabullón, la rupa esta juega, no voy pa' tres, mujeres lindas megan pa' cal, porque el tambor se nos vamos a emparrar. De Cali pa' allá, esta el puente de nubes de pa' allá, esta el cuarto de nubes de pa' allá, el cabullón es siguiendo la ruta, lo vas a encontrar. De Cali pa' allá, esta el puente de nubes de pa' allá, esta el cuarto de nubes de pa' allá, el cabullón es siguiendo la ruta, te la vas a mostrar. Ya no queda duda, casi salgo diferente, alguien no piensa que empiezo más de buena gente, existe problemas y nos hace a verla, tú quieres ser tranquilo, que les vamos a enseñar. Yuno, métele la cadera a los pies, Pino, métele por las manos también, Piper, métele los militares y el talento, somos del cabullo y los metemos más violentos. Yuno, métele la cadera y los pies, Pino, métele por las manos también, Piper, métele los militares y el talento, somos del cabullo y los metemos más violentos. Talento a latino, Nos sobra, unidad, nos sobra, un tu estilo, nos sobra, por eso que no cuento la pegue, Tenemos de sobra talento a latinos, la sobra humildad, la sobra mucho estilo, la sobra por eso que los patos los tenemos de sobra. TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-4757-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua.